Estos son 5 pares de zapatillas que le encantan a la gente maleante. Zapatilla número 1, indiscutible, las Nike TN o las conocidas como Air Max Plus. Da igual en qué color que son las favoritas de los maleantes. Número 2, también muy querida por los maleantes en general, las Nike Air Force One Low en color negro. Muy importante, tienen que ser las de color negro. Zapatilla número 3, es algo reciente y tiene que ver con la música Drill, las Jordan 4. Se han vuelto bastante zapatilla de maleante. 4, no es nada nuevo, las Nike Socks. Esta zapatilla ha sido de persona maleante desde hace un montón de años, no es nada nuevo. Y por último, zapatilla número 5, no me digáis que no, las Air Max 97 también son, también le gustan a la gente un poco maleante. Aunque también es una zapatilla que lo usan distintos tipos de personas. Añádeme alguna más en los comentarios.